Hola, soy Merchalda y os voy a leer un poema que es escrito por una poeta costarricense que se titula desde el principio. Primero se nace y se nace mujer, y se tienen manos y se tiene menos, se tienen hijos y se tienen ojos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, se tienen manos de mujer, se tienen palabras de mujer, se nace mujer. Luego una crece y sigue siendo mujer, y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue creciendo, se hace cada vez mujer, y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices, se aprende a amar como una mujer. Y de pronto una descubre que las manos las tiene vacías, y entonces un día una no quiere ser una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre toda como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y discute, entonces se subleva y denuncia, y entonces no, no renuncia a ser. Solo piensa, decide, habla, y le avisa a todos que a partir de ahora será una mujer. No, 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 no.